Música Llegó nuestro gran día 27 de septiembre, el día que 1132 docentes inician la Tecnicatura para Educación Inclusiva. Es muy importante tu presencia y yo te agradezco porque estamos hoy con niños y adolescentes en un número de 26.000 incluidos dentro del sistema educativo. Pero tenemos muchos que todavía no están incluidos. Pero para esta inclusión que deseamos todos los paraguayos es necesario que te capacites. Es necesario que te sientas importante, que sos capaz de impactar en la vida de cada uno de estos niños. Con esperanza la mamá, el papá trae a la escuela y cree que podés darle el proceso de acompañamiento de ese sueño para que se cumpla esos sueños. Y es posible cumplirlo. Queremos que estos 1132 inician con mucha fuerza y concluyan con más fuerza. Y seguramente estaré dándote un abrazo ese día que concluyan con éxito y con alegría esta Tecnicatura. Un testimonio antes de despedirme. Hay un joven que se llama Jesús, que conocí, que es de un colegio de Concepción, del interior. Es el mejor alumno del colegio. Tiene discapacidad visual. Hoy él es campeón sudamericano de ajedrez con esa discapacidad. Además de eso, logra ser el mejor alumno del colegio. Pero como quería ir a aprender idioma a Alemania por intercambio, él decidió adelantar todos sus exámenes y todas sus evaluaciones. Y le iba a sus docentes, quiero que me evalúen todo antes de terminarme. Y le digo, pero ¿por qué Jesús pensás hacer eso? Porque tengo mis sueños que cumplir, ir a aprender idiomas. Fue evaluado, salió absolutamente con éxito. Parece que va a terminar siendo el mejor egresado de su promoción. Pero él dice, fue mi papá, mi mamá, quien acompañó mi proceso de estos sueños. Pero también alguien importante, mi docente, que tuvieron paciencia, que supieron entenderme, que entendieron mi discapacidad, que me trataron como un niño y como un adolescente normal. Y sobre todas las cosas me motivaron a que yo pueda alcanzar mi sueño. Y estoy detrás de ese sueño. Y fue hoy está en Alemania. Ese es un testimonio de vida real y el impacto en esa vida por parte de alguien importante, que son ustedes los docentes. Así que fuerte abrazo, mucho ánimo, mucha fuerza. Te necesitamos. Y pronto nos vemos a la colación para darte un fuerte abrazo. Muchas gracias.